Chica, lo intento, pero me siento frío Nena, lo siento, pero es un vacío Cada momento, menos no sonrío Se fue mi tiempo, ahora me arruino Lo intenté una vez, no querías dos Te dije my girl, te disto mi amor El amor se fue, ya se destruyó No te preocupes, no lo supero Lo intenté una vez, no querías dos Te dije my girl, te disto mi amor El amor se fue, ya se destruyó No te preocupes, no lo superfuck Por tus besos doy la vida En momentos sigo arriba Solo el tiempo determina Pa' mi eras la elegida Cada vez que te veía pasar, ey Solo me hacías ilusionar, nah Ahora los besos míos dónde estarán, ey Solo te pido quédate un rato más Porque te juro que lo que me pasa es extraño No te olvidaré, aunque pasaran mil años La vez que te conté que me hicieron daño Ahora por tu culpa estoy fumado en el baño Me di cuenta que conmigo no eras feliz Y la sonrisa que me alegraba no era pa' mí Toda la noche que brillaba me acordaba de ti Ahora solo sonrío por culpa de la weed Lo intenté una vez, no querías dos Te dije my girl, te disto mi amor El amor se fue, ya se destruyó No te preocupes, no lo superfuck Por tus besos doy la vida En momentos sigo arriba Solo el tiempo determina Pa' mi eras la elegida Lo intenté una vez, no querías dos Te dije my girl, te disto mi amor El amor se fue, ya se destruyó No te preocupes, no lo supero No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 Gracias por ver el video.